Estoy enamorado Y no es del dinero No me apura porque tú estás tan linda Cáerle el bien Es pa ti No tienes sueño Oye, ¿tú tienes sueño? No, nada ¿No hay sueño? ¿Activadera? Es que tú te dormiste, cabrón Tú te dormiste tempranito Como 15 horas Hola Mi nombre es Michael Flores Yo no sabía que tu ombligo hablaba Quieres que hable un punto en la boca, estúpida Normal, cabrón ¿Quién nos graba, porfa? Ay, ¿dónde está mi celular? Mira este Síguete, síguete besando con esta Yo aquí loco de esa hermana mujer de Karol Y Karol no me la apresta Estás lúcido, estúpido Claro, tú tienes que compartir Estás lúcido Pero tú tienes que compartir Aprenda a compartir Aprenda a compartir Aprenda a compartir Que si te la pillo Si te la pillo Va a esparquear Te lo juro por la madre mía Que le hago un beso Diablo y huevuda El bofetón No 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 Gracias.